Tante compositora, guitarrista y pianista. Qué gusto y qué jovencita. Qué maravilloso. Bienvenida. Bienvenida. ¿Está bien? ¿Cómo va? 19 años. Muy chiquita. Re jovencita. ¿Es mañana? Mañana, mañana hay un toque en Magnolia Sala. Sí, voy a estrenar. ¿Y entradas a votadas? Entradas a votadas, por suerte. Sí, recontenta, mal. La verdad que sí, va a estar lindo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué espectáculo? Voy a estar yo con un par de músicos invitados. Va a estar Camisapín, va a estar Los Casals, van a ver otros, varios músicos. Va a ser bastante dinámico y voy a estar estrenando temas propios, originales. Y tú contanos, ¿hace cuánto que estás en la música? ¿Cómo empezaste? Como te llamas, sos muy chica, te es un carrerón por delante, pero ¿cómo te iniciaste? Empecé cuando tenía ocho años a cantar, justamente con Camila, con clase de canto. Y bueno, a medida de ahí empecé a estudiar guitarra, piano, ukelele, varios instrumentos y a componer. Y bueno, hace muchos años que estoy metida. ¿Y te presentaste en Pequeños Gigantes en Día Perfecto acá por la tele? ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía como doce, por ejemplo, por ahí, sí. Sí, hace años fue, pero sí. ¿Y qué cantaste? ¿En español? ¿Un tema propio o un cover? No, no, en ese entonces no tenía temas propios. Canté covers, canté uno de Fabiana Cantillo, canté también en inglés, de Alanis Morissette. Hice varios temas. Ahí está. Ahí está. Estas imágenes que son de tu canal de YouTube. Estas son de mi canal de YouTube, sí, exacto. Y el tema de la elección, de los temas en español y anglosajones, digo, ¿qué es lo que te interesa? ¿La banda, el grupo, la letra? ¿Algo que te atrae para cantarlo? Sí, en realidad a mí me gustan un montón de géneros de música, me gusta probar con cosas distintas, pero sí, o sea, me fijo en muchas cosas, muchos aspectos, ya sea la banda, el artista, la letra, la melodía, lo que fuera, pero me gusta explorar. ¿Hace cuánto que componés tus canciones? Mis canciones, como hace dos años, por ahí, pero nunca las saqué, digamos, porque es un proceso. ¿Y todo esto que te gusta, toda esta influencia que tenés a la hora de componer, ¿para qué lado lo volcás? Y, o sea, es difícil darse cuenta hasta que un punto las influencias que vos tenés te van marcando. Yo dejo fluir la inspiración y la no inspiración cuando no está, pero seguro que todas las influencias y tener muchos géneros de música distintos te afecta y te ayuda, obviamente. Claro, sí, tiene las dos, ¿no? Son esos demonios, decís, no me quiero pegar tan para este lado, pero está bueno también tenerlo en la cabeza como para no descartarlo. Sí, obvio. Más la música con la que creciste. Sí, sí, sí. O sea, pero creciste que tus padres escuchaban estos temas, porque los Crown Berries, más grandes, y Fabiana Cantillo también. No sé, para, para, perdón, no sé por qué me miraste, más grande me haces así. Crown Berries es más de nuestra época, claro. Sí, me encanta. Sí, claro, en mi casa se escuchaba mucha música, mi padre me mostró mucha música, y por eso como que también me supe abrir a muchos géneros. Me encanta. Y a la hora de componer, ¿qué viene primero? Pero siento que hacés de las dos, escribís, pero también le das el arreglo musical. ¿Qué viene primero, el arreglo o la letra? Me parece que es súper personal, es como encontrar cuál es el camino que le sirve a uno. A mí, personalmente, me sale mejor cuando compongo los acordes o un riff o lo que sea en la guitarra o en el piano, con una melodía, y después a eso le pongo letra. O sea, me parece más difícil adaptar una melodía a una letra ya escrita. Pero ese, para mí, es cada uno. ¿Y canciones de amor, de desamor, de amistades, de qué? Canciones de todo. Muchas veces me pasa que escribo una canción y es como que tampoco sé muy bien, es como que a veces me sale la letra y no sé, o sea, claramente significa algo para mí, pero tampoco me gusta decir que significa una cosa. Personificarlo tanto. Claro, que cada persona que lo escuche le puede dar el significado, o sea, dentro de lo que está escuchando y leyendo. Claro. Vitu, ¿y qué tanto te ha servido el tema de las plataformas? Bueno, has nacido con el tema de las redes sociales y demás, el canal de YouTube para mostrarte al mundo, ¿no? Porque debes tener visitas de todas partes del mundo. De todos lados. Sí, un montón, un montón. La verdad que en ese sentido, una zona yo enorme, las redes sociales, todo, me cuesta un poco, porque soy un poco tímida, pero con las redes sociales y eso te conecta un montón. Sí, sí, obviamente. Nosotros decidimos... Mostrarte al mundo. Que todas estas nuevas plataformas es como que cada uno tenga... O sea, como es un canal, cada uno tiene un canal de difusiones. Sí. Que antes de repente... Sí, no dependés de otro. Claro, no todos los artistas tenían la posibilidad o tenían que ir a una radio o un canal de televisión, en este caso. Sí, era más cortada la comunicación. Sí, claro. Sí, seguro. Totalmente, totalmente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Vas a aparecer tocando todos esos instrumentos que has aprendido? Mañana voy a... Sí, voy a estar... Sí, o sea, la idea es como que yo voy a estar en escena siempre, en el escenario, y los músicos estos van a estar como entrando, saliendo, los distintos, y yo voy a estar pasando de la guitarra, la guitarra eléctrica, al piano, y cantando siempre. ¿Hay posibilidad de alguna otra función? Porque esta está agotada, de que se te pueda ver de nuevo. No sé si se agotó, por suerte, recontenta. No sé si ahora en este mes, porque tal, es un mes complicado y siempre. Pero está, seguro, seguro, seguro. Eso sí, 100%. Buenísimo. Bueno, Vito, un placer tenerte aquí con nosotros y queremos escuchar. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar de Cranberries, Linger. Chamos, gracias. Chamos, gracias. If you, if you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. And I swore, I swore it would be true, and honey, so did you. So why were you holding our hands out the way we stand, where you're lying all the time, was it just a game to you, but I'm in so deep. You know I'm such a fool for you, you've got me wrapped around your finger, do you have to let it linger, you have to, have to, you have to, let it linger. Oh, I thought the world of you, I thought nothing could go wrong, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!